Pero es importante que Ancelotti haya ensalzado la figura de Arturo Vidal porque lo quiere en el Madrid. Sí, sí. Ancelotti no es cualquiera. Multicampeón, como jugador y técnico. Además, yo no sé su carrera como jugador, pero como técnico... Fue campeón con el Milan... Con el Chelsea. Pero como jugador fue campeón con el Milan de Rigozaki. Y campeón de la Champions League. Y campeón de la Champions League en el equipo de Gullit, de Van Basten, de Riscardt, o sea... De un joven Maldini. O sea, era bueno, pero en ese equipo era malo. Era malo. Ah, bueno. En ese equipo, no. Ah, la hija Van Basten, Gullit y Maldini. O sea, pues dicen muy... Era pavé. U, nueve. U, nueve. Pero, ya. Ya, pero suelta a los pobres pavés. Después de Favé ahora. Luis Pavé también. Después de Van Basten, buena pregunta. Es que yo no tengo tanta memoria. Olvidándonos de los Müller, de los anteriores a Van Basten. No, Van Basten es mucho mejor que Müller. Es mejor que Müller. Lógico. Yo fui compañero de Müller. Sí. No, Van Basten es un monstruo. Un monstruo, un jugador de fútbol, era un centro delantero. Que haga los goles que hacía Van Basten es muy difícil. Con la técnica que lo hacía. Ese de primero, ¿no? Como le pegaba. Sí, pero ese fue un gol que todo el mundo hace un gol bueno. Ah, Zinedine Zidane hizo un gol fabuloso en una final de la Champions. Con la Juve. Todos hacen un gol extraordinario. Todos. Hasta el más malo. ¿Ya? Pero la gracia es cuando es repetido. Era otro nueve. Pablo Rossi era más pepero. Era más como empujador. Oportunista a morir. Ya. Brasil no ha tenido nueve bueno bueno. ¿Ronaldo? Sí. Ah, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo más que Van Basten. Sí. Sí. Ronaldo más completo. Pero me refiero yo al nueve de Aria, Aria. El grandote. El que está ahí. Es que Ronaldo andaba, era bueno puntero, era bueno de volante, era bueno de pelotas que quedaban dando vueltas. Es el mejor nueve de todos, ¿no? Lejos. Lejos. Lejos.